Malumo, baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato No importa el que dirán, no importa si Te agrandamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro Infelices los cuatro No importa el que dirán, somos tal para Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Y lo hacemos todo rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices los cuatro Vamos a ser felices, felices los cuatro Y si con otro pasas el rato Más humo, baby No importa el que dirán, nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirán, somos tal para Así lo quiso el destino, mami Quiero aprovechar Y aquí estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Yo te quería para matrimonio Lo he intentado Lo he intentado Pero sobrio no me da Ah, 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 ah Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Tengo la necesidad de saber cómo te va Tengo la necesidad de saber cómo te va Así que, a ti, a ti, a ti, a ti Tengo una vez Y el fin, pa' que llegue el delito Sabes que este cuerpito está bendito Yo quiero enseñarte cuál es el truquito Pa' ti si no te quita, yo no me quito Yo estoy loquita, loquita Por un argentino que me coma enteradito Un chileno que venga y me derrita Y esos mexicanos que vuelvan y lo repitan, qué rica Loquita, loquita Por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se come esta boquita Y un dominicano que vuelva y lo repita, qué rica Baby, me tiene lunática Yo no sé de física ni de matemática Pero esta ecuación romántica Solo la resolvimos en la cama con práctica Práctica, frenética Nos tocamos y hay de carga eléctrica Tú sabes que soy la auténtica Solo una la de mazón repica Nos vamos pa' lo oscuro Calla esto y lo metemos bien duro No te olvides de mí, yo te lo aseguro Este culito se queda en tu disco duro Oh, 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 oh Nos vamos pa'l infierno si Dios nos viera Oh, 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 oh Te gana el cielo si hace todo lo que yo quiero Yo estoy loquita, loquita Por un argentino que me come enterita Un chileno que venga y me derrita Y de esos mexicanos que vuelve y lo repita, qué rica Loquita, loquita, por un morico que me ponga maldita Un colombiano que se coma esta boquita Y un dominicano que vuelve y lo repita, qué rica Dicen que los que prueban aquí se vuelven adictos No llegue tarde, ven y enséñame los requisitos La dura de la dura, papi, yo no compito Y si me ven bailando voy viral como un dicto Te juntan mis piquetes de bory dominicana Te veo de hace rato y yo sé que tienes ganas Qué booty que yo tengo, no cualquiera se los gana Pero puede ser que yo amaneca en tu cama Si tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Si quieres yo quiero, papi yo me atrevo Y déjame ver lo que tú das Que la gatita salió a cazar Oh, 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 oh Contigo me pierdo a donde tú quieras Oh, 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 oh De ganas el cielo si hace todo lo que yo quiera Yo toco loquita, loquita, por un argentino que me ponga maldita